Extraño es, te puedo asegurar Lo mucho que te amé, mucho que te amé Y así me adapté enteramente a ti Por ti quería vivir Y mientras lo hacía la tormenta Seguía creciendo en mi interior Y tuve que quitar la máscara de mi rosa Y revelar todo mi ser And I wanna show love In this world, mi ser brillante La preciosa alma que hay en mí Al fin me lo lo cuenta So I love me No soy perfecta Pero sé que hermosa soy And I wanna show love No soy perfecta No soy perfecta Yo solo quiero amor In this world, mi ser brillante La preciosa alma que hay en mí Al fin me he dado cuenta So I love me No soy perfecta Pero sé que hermosa soy And I wanna show love And I wanna show love And I wanna show love So I love you And I wanna show love But is it my heart By like always I wanna show love And I wanna show love And I wanna show love Because you are a Audrey